Música Hace dos años iniciaba yo mi ministerio de defensa aquí en este muelle despidiendo para una nueva navegación a través del globo a nuestro buque insignia Gloria. Pasa el tiempo rápidamente, ya el gloria zarpó para un tercer periplo en estos dos años. Han pasado en nuestras fuerzas también en estos 25 meses cosas de gran trascendencia que marcarán el futuro de su transformación y de la asunción de sus nuevas responsabilidades en la historia futura de Colombia. Música Mis sentimientos hoy son encontrados. Primero de nostalgia, de tristeza por la ausencia del almirante Leonardo Santamaría. Aquí está su señora Elisa, a quien le ruego transmitir nuevamente el pesar de estas fuerzas, especialmente de esta Armada, por la desaparición temprana del almirante Santamaría, amigo, planeador, militar, ejemplar y una persona humana, generosa, de buen corazón. Pero también la alegría de darle la bienvenida formal en su día, señor almirante Durán. Un científico, oceanógrafo como usted, de formación militar, pero también de formación científica, estoy seguro le dará a esta Armada ese ingrediente de futuro que tienen hoy las demás fuerzas. Una Armada que fue capaz de salvaguardar nuestra soberanía y que deberá hacerlo con reforzados entusiasmos hacia el futuro. Que tendrá que reapoderarse de nuestros ríos, la mayor riqueza de nuestros nietos, que será esa agua dulce de los ríos de Colombia. Poder tener la capacidad científica que nos haga prever cambios en el clima, consecuencias de fenómenos naturales en el mar, en los ríos, ayudarnos en las emergencias naturales como lo hicieron maravillosamente en Mocoa, va a ser cuatro meses. Ese es su campo de acción, señor almirante Durán, y estoy seguro que es consciente usted de ese campo maravilloso que le ha tocado comandar en nuestra Armada. Felicitaciones a todos los marinos de Colombia en sus 194 años de existencia como institución. Gracias por lo que han hecho por esta nación agradecida. Gracias por lo que harán, por mantener su unidad, por mantener su soberanía, por mantener la unidad de las fuerzas, por enfrentar el futuro de la paz, con la misma interesa con que enfrentaron la guerra victoriosamente. Gracias por ver el video.